de regreso con el periodista y conferencista Isnardo Bravo, quien además les trae buenas nuevas que tiene que ver un poco sobre la internacionalización un punto en el que me quiero detener más adelante y en este preciso instante quisiera pues quedarme ahondando un poco Isnardo sobre el tema de tu función como padre tienes dos hijas maravillosas, unas jóvenes, unas adolescentes inmensas, prósperas y de repente la labor de padre ha sido precisamente el velar, el cuidar por ellas sin embargo me queda una duda de por qué tú no le ofreciste un mejor futuro a tus hijas, incluso fuera de la dictadura voy a ser honesto y yo me he resistido a irme porque chico yo quiero contar la historia desde aquí o sea yo quiero dar esa noticia estando en Venezuela aunque hay mucha gente que piensa que yo me fui del país de hecho me doy cuenta con esta nueva etapa de mi carrera profesional que ya mencionaste mencionaste de la internacionalización y esta radio digital argentina que me está dando la oportunidad y bueno y la verdad es que yo quiero yo sueño, yo tengo la esperanza lo siento en mi corazón que voy a poder contar esa historia desde Venezuela porque definitivamente quienes están fuera y si algo llega a cambiar en el país lo van a disfrutar muchísimo y lo van a contar igual pero yo lo voy a disfrutar más contándolo pisando esta tierra no sé si crees Gisnardo que de repente los venezolanos y sobre todo los periodistas han tenido que autocensurarse producto de las amenazas de la administración ilegítima de Nicolás Maduro al poder en Venezuela Absolutamente Absolutamente todos los colegas periodistas se cuidan se limitan porque es un asunto de supervivencia y lo sabemos solo los que estamos aquí desde fuera quizás a veces no se puede entender y a veces algunas personas pueden tildar el asunto de cobardía y demás pero hay que estar aquí en Venezuela para saber lo complicado que significa hacer el trabajo de todos los días y por supuesto que no existe colega con el que yo hable que no se cuide que no vigile lo que va a decir que no tenga cuidado con cada palabra que va a escribir con cada cosa que va a decir porque es un riesgo constante y es una realidad no es el país que muchas personas que ya están fuera dejaron no es el país aquí no hay aquí algo le huele mal le huele raro y listo te buscaron te metieron preso y no hay ONG no hay derechos humanos que valga no, punto eso es complicado hace días Gignardo tuvimos la oportunidad de ver a Nicolás Maduro pronunciarse acerca de el cargo obtenido por Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica no sé si en este caso consideras que este doblecamiento que ha tenido Nicolás y muchos de sus personeros pues tienen que ver un poco con las severas sanciones que podría implementar Donald Trump hacia esos corruptos de cuello curtido y la determinación al carácter poderoso que tiene Donald Trump de frente a la política exterior Fíjate Pedro yo creo que el gobierno de Nicolás Maduro aprendió a sobrevivir con las sanciones por eso y lo he dicho públicamente yo creo que el camino de las sanciones no es un camino exitoso y a las pruebas nos remitimos Trump en su mandato hizo una máxima presión sobre el gobierno de Maduro y Maduro logró burlar las sanciones lo seguía vendiendo petróleo o sea más de una vez se demostró que las embarcaciones trafugaban el petróleo en las fronteras marítimas de Venezuela o sea yo creo que repetir la misma historia para obtener un resultado diferente a mí me parece absurdo a muchas personas no les gusta que se diga esto pero es mi opinión y yo me baso en los resultados ahora ciertamente el gobierno de Maduro más allá de evitar sanciones o no necesita reconocimiento internacional necesita que en el exterior se diga mira Maduro es el presidente legítimamente electo de Venezuela necesitan ese reconocimiento entonces yo creo que las cosas apuntan un poco más hacia allá pero Maduro y todo el grupo han demostrado todo el grupo que la acompaña han demostrado que son capaces de sacrificar cualquier cosa no sólo para mantenerse en el poder sino para hacer frente a situaciones complejas lo han demostrado o sea se ha demostrado está en evidencia tan en evidencia está que Maduro sigue estando en Miraflores con una situación muy distinta ahora porque si bien antes hubo protestas en la calle gente que quemó cauchos y demás muerte paros que no lograron el objetivo final es verdad en esta situación en este momento hay un evento muy diferente se fue a unas elecciones o se hicieron unas elecciones la gente salió a votar en esas elecciones la oposición logró obtener las actas que demostraron que había ganado y el gobierno hasta hoy no ha podido demostrarle ni siquiera a sus aliados más cercanos como Petro como Lula con actas en mano con cifras en mano no diciéndolo sino mostrándolo mostrando el cartón del bingo como han dicho algunos no ha podido demostrar que ganaron las elecciones breve pausa al regreso Isnardo Bravo con mucho más de este programa además excepcional de la excusa en donde estamos dándole paso y privilegio a la libertad de expresión ya venimos con mucho más de expresión abajo o a la libertad